Señorita Bracken, soy el Teniente Exley. Sé quién es. Bud me ha hablado mucho de usted. No me diga. ¿Y qué es lo que White le ha contado? Me ha dicho que es usted listo. Y también que es usted un cobarde y que haría el pino con tal de ascender. Bueno, concentrémonos en lo de listo. Pierce Pudget fue su creador, ¿no? La enseñó a vestirse, a hablar y a pensar. Y estoy muy impresionado con los resultados. Pero necesito respuestas. Y si no las consigo, les hundiré a usted y a Pudget también. Pierce Pudget sabe cuidar de sí mismo. Y yo no le tengo miedo. Olvida usted una cosa, Teniente. Pierce también me enseñó a follar. ¿Y le dice con quién? ¿Por qué le ha dicho que se folle a Bud White? ¿Qué le hace a usted pensar que no estoy viendo a Bud porque quiero? Le resultaría más fácil si hubiera un motivo, ¿verdad? Usted tiene miedo de Bud porque no sabe cómo controlarle. Él no sigue las mismas reglas del juego que usted. Y eso le hace peligroso. Yo sé llevar a Bud White. ¿Seguro? Yo veo a Bud porque quiero. Veo a Bud porque no puede ocultar su bondad. Veo a Bud porque hace que me sienta como Lynn Bracken y no como una imitadora de Verónica Ley que folla por dinero. Veo a Bud porque no sabe disimular quién es. Veo a Bud porque es muy distinto a usted. No me subestime, señorita Bracken. ¿Cómo usted ha subestimado a Bud White? Joderme a mí y joder a Bud no es la misma cosa, ¿sabe? Deja de hablar de Bud White. ¡No me subete! ¡No me subes! ¡No me subes! ¡Qué Grace! ¡Qué一个!